Saludos mi gente de WCC Production, estamos produciendo un poquito de reggaetón y vamos a trabajar un poco en el Fruity Loops, vamos allá. Ok mi gente, aquí estamos en Fruity Loops con algunos soniditos cargados, por ejemplo, vamos a ver. Ok, del Flex tenemos un plug, un piano también del Flex, unos strings sintetizados del Flex, el bajo, el 3 X O S C, tenemos también del Harmless, y tenemos entonces kick, una percusión, un rim, shaker, snap y cajas. Más o menos para empezar, está bien, vamos a ir empezando con algo, vamos a crear un patrón nuevo, a ver qué se nos ocurre aquí con el piano, vamos a empezar por el piano. Tiempo más o menos 95, preparamos para grabar. Ahí debe de empezar, ¿no? Guantizamos. Plup. 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 una melodía bien tristona, bien sad y 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 seguimos algo de abajo y 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 por ahí mi gente, por ahí seguimos y nos vamos creando un espero que les haya servido de algo más o menos mi forma de producir acá desde cero en Fruity Loops, así que se les quiere bendiciones y nos vemos la próxima